Bueno, alguien que me diga que no le gusta meterse sus trajitos, su cerveza, su botella de vino de vez en cuando, con los amigos, con la esposa, etc. YouTube es el título del video, nosotros abrimos un canal ya hace un tiempo atrás de licores. No es nada del otro mundo, realmente es una cosa muy casual, donde mi esposa y yo, básicamente pues abrimos diferentes botellas que compramos, les damos a ustedes lo que es una perspectiva, una idea, si nos gusta, si no nos gusta la botella. No somos ningunos profesionales en el tema de los licores, pero pues básicamente, hey, si nosotros compramos las botellas y de todas maneras nos las vamos a tomar, por eso fue que dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor no lo hacemos en videos? Y así le damos la impresión a la gente de lo que nos parece una botella de licor o una cerveza, etc. Así que, básicamente pues quería pedirles, aquellos que quieren seguirnos en ese canal, te vamos a dar lo que es el link en la descripción para que nos sigas por ahí. Ah, de repente te reirás por ahí de algunos videos, pero ahorita quiero aprovechar y hacer un desempaquetado de cuatro botellas nuevas de licor que compramos esta tarde. Ok amigo, entonces voy a compartirles lo que son estas botellas que compramos. Tenemos aquí a la Chiqui Vivi ayudándonos. Hola. Hola. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, bien. We're advertising our channel to our subscribers. Ok. So you're going to help me unboxing. Yes. Ella me va a ayudar a sacar las botellas de la caja y yo se las voy a enseñar a ustedes para mostrarles que fue lo que compramos. Ok, go ahead, start with the first one. ¿Qué do you want me to start with? You give me whatever and I'll show them. Oh, wow. Bueno, esta es la primera botella. Chécate ahí. Es una botella de whisky añejado de 12 años o scotch. Muy, muy prometedor se ve esta botella. Y básicamente costó como unos 16 dólares. Ok, the next one. This is vodka, right? Yeah, it's cucumber vodka. Esta es una botella de vodka, de cucumber o de pepinillo. Y como la puedes ver ahí. Nunca la hemos probado, así que vamos a ver qué tal nos va con esta. Ella le fascina el vodka. You love vodka. I do, but I love my vodka. Ok, next one. Oh, how much was this one? That one was 17.99. Esta botella costó como 17 dólares, así que tampoco era demasiado cara. Dice que le dijeron en la tienda que es muy popular y que siempre se les acaba. Ok, como te digo, ella ama el vodka. Este es Star Blue, Star Blue Vodka. Este es un poco más económico. Creo que este galón vale como unos 18 dólares. Pero es bastante bueno. Vamos a estarlo probando, dándoles a ustedes lo que son nuestras opiniones. Y la última, last one. Uh, what is this? That's the driver for the martinis. Oh, ok. Ella ahora anda metida en los martinis. Entonces compró una botella de vermouth para la mezcla con lo que son los martinis. Ahí la tienes, vermouth. Así que ahí lo tienes mis amigos. Básicamente pues compartiéndoles a ustedes lo que es este canal que hemos iniciado hace un tiempo atrás de licores. Gracias por el apoyo. Si nos pueden dar el apoyo, espero que los videos sean entretenidos. Y que te ayuden de repente a agarrar una idea. Cuando probamos los licores, darte una sugerencia de que nos han parecido las botellas. Yo no want to say anything final. I just said that I appreciate it. They subscribe and support the channel. Uh, we basically, we're not professionals. So we just, we just want to give them an impression of, uh, the bottles, whether we like them or not. Right, yeah. And I like the vacas. This is mostly for martinis. This, I mix it with whatever. And then, of course, we do our whiskey, our scotch. We love that with our ginger ale and or on the rocks. That's our fave. And so the driver moved. Probably these two go together. You can do these two also, but I'm really excited to try this one. Well, yeah, basically, pues, decía que le gusta mucho el vodka, que le gusta mezclar con el martini. Eh, por supuesto, con el vermouth también. Eh, y también, pues, a mí me gusta mucho lo que es el scotch o whisky. Así que, amigos, espero que nos puedas dar el apoyo a este canal y nos vamos a estar con más videos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.